Son dos cocos y dos plátanos y dos plátanos y una mora Son tres plátanos, acá atrás de mí hay uno Ah bueno, tres plátanos, dos cocos y una mora ¿Dónde vamos? Cocos, cocos, cocos ¡Idiota! Ah, ese es el número exacto que ha de salir respecto a la anterior ¡Ah, le he dado, pío!